Los drones protagonizan acontecimientos de todo tipo, desde el caos que provocan en aeropuertos hasta intentos de homicidio, pero también el reparto de vacunas por parte de UNICEF. La creciente ayuda que ofrecen a las fuerzas de seguridad o este curioso drone paraguas que te sigue cuando llueve. Versátiles y con formas diversas, son juguetes y también útiles herramientas. Pero si hay un ámbito propicio para el despliegue de los drones, ese es el terreno audiovisual. Si sos fan de estos bichos voladores, si te generan curiosidad, o simplemente querés pasar un buen rato, en esta nota te recomendamos los mejores canales con vídeos sobre drones. No son los más populares en este terreno, se trata de algunas joyas escondidas en los rincones de YouTube. Para volar como pájaro poco más de 5.000 suscriptores siguen las aventuras de Finkey, un youtuber al que vale la pena conocer. Se destaca por sus pruebas en escenarios desafiantes para el vuelo con drones. Por ejemplo el siguiente vídeo en una fábrica abandonada, donde se anima a pilotear en espacios exteriores y también bajo techo, eludiendo columnas y todo tipo de obstáculos. Finkey es cultor de la movida FPV, o sea, vuelos en primera persona. Para ello utiliza lentes que le ofrecen la perspectiva del propio drone, método que también se emplea para las carreras con drones. Sin dudas, aquel es el mejor modo para volar como un pájaro sin levantar los pies de la tierra. Para los autodidactas el mundo de los drones tiene una gran herencia del aeromodelismo. Por eso, el DIY, do it yourself o hacelo vos mismo, es moneda corriente entre los fans de los vehículos aéreos no tripulados. En los portales de vídeos es posible encontrar muchos canales con tutoriales, reseñas y consejos para conocer mucho más sobre los drones, tunearlos o elegir cuál es el mejor modelo para comprar. En esta categoría, un buen espacio es el flitetest. Hay mucho de entretenimiento, pero también una gran cantidad de información para crear proyectos y salir a volar. Para los amantes de la acción WeTalk QAV es un canal en el que encontrar reviews de drones, consejos de compra y un buen ritmo de actualización del contenido. Pero si tenemos que elegir lo mejor y aquello que marca la diferencia en sus vídeos, son los que muestran espectaculares choques. Eso sí, en entornos controlados y con manos expertas en los mandos. Si te gusta la acción y los célebres crash test, tenés que pasar por este canal. Punto. Lee también mira lo que pasa si un drone choca contra un avión te gustan los drones y conoces otros canales de vídeos tan o más espectaculares que estos. En TNTekno también escuchamos tus recomendaciones. Noticias 10 Noticias Noticias Noticias